O sea, estamos hablando de que en este vídeo es muy fácil que se me hayan ido unos 3.000. ¡Hay que confiar! Por favor, Gaben, Gaben, me jodes en cajas, no toca el día de hoy. Bienvenidos a Skin Club, compañeros, página de apertura de cajas, donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños. Y con solo un clic, mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción, ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. Bienvenidos al vídeo en el que más dinero he invertido desde que juego y hago locuras en Counter Strike en un mismo vídeo para conseguir 4 de las armas más espectaculares de Counter Strike. Estamos hablando, en primer lugar, de la OPP Príncipe Factory New. Esta cosita, con ese precio. Segundo lugar, no menos importante equipo, no menos importante. Y mucho más bonita, Akawai Lotus, recién fabricado también. ¡Wow! ¡De locos! ¡Wow! Esas armas de dónde salen, ¿no? Y espérate, espérate, espérate que se viene. ¡Tercer upgrade! Va a ser la locura de la Fire Serpent con Star Trek recién fabricado. Esta de aquí. Esta. Mira qué bonita. Qué precio, ¿eh? De locos. Y el cuarto. Cuarto upgrade. Ya sé que os sorprende. Os sorprende seguro. OVP, Gugnir, Factory New. Esos son los cuatro upgrades que he preparado el día de hoy. Cuidado. El susto, el dolor de huevos, lo que se puede venir. Mira. ¿En qué caja sale la Gugnir, por ejemplo? Mira esto. Dos Lirio Salvaje, dos Tinguetea, dos Negev. Esta cuesta 600 dólares cada una. Cada una. O sea, estamos hablando de que en este vídeo es muy fácil que se me hayan ido unos 3.000. ¿Vale? Pero con que caiga uno, podemos celebrar. Bien. Pues ya ves. Algo os iba a decir. Así en plan, amigos. He comprado las armas con el mejor float que he encontrado. Rico. 0,005. Pero es que todas son de ese rollo. 0,007. Para asegurar el factor in you. Pero es que no os lo perdáis. Que las Star Trek estas también. Lo que quiere decir que si nos cae la Fire Serpent con Star Trek. Es cínfalo. Es factor in you. Está guay, ¿eh? Bueno, comenzamos, chavales. Está guay, a matar a rata. Amigos, contratos nivel póker. Yo siempre lo lanzo. 24 horas. Más de 20.000 me gusta. Todo el mundo suscrito para un nuevo episodio de Ugrates de nivel póker. O sea, no es nivel enfermo. Es otro nivel. No es descriptible. Así que por eso mismo nivel póker. Hola, Speedy e Run. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? ¿Qué tal te queda para los dos millones? Eh, poco. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, fíjame. Si llegas a los dos millones, ¿qué haces? Si llegas en menos de dos semanas, abres 100 cagas cobel. ¡No, no, eh! Bueno, ya están las ofertas de Ney sin tener nada que ver. Es de puta... A ver, bravo de risas. Especial 100.000. A ver, porque 100 no, pero unas 10 cobel. ¡No, 10 cobel, son 2.000 euros! Oye, chicos, ¿qué os parece si nos centramos de momento en este vídeo? Que yo estoy más nervioso que mis pelotas. Y en contrato. Vamos a hacer una cuenta atrás. Todos del 3. ¿Esto qué es? Esto es para que nos caiga la AVP El Príncipe, la más barata de todas. ¡Va! ¡Tres, dos, uno! ¡No! Dolor de espalda, 500 euros suelo. 500. Más o menos, no quiero hacer las cuentas, la verdad, es lo mejor del mundo. Vamos a una con el Akkan Wild Lotus, recién fabricado. Muy cara, ¿eh? Es fea, ¿eh? Es fea. Va, chavales, va a ser el vídeo más corto de la historia. ¡Vamos, vamos, vamos! Estoy muy nervioso. ¿Cuánto porcentaje? 20%. ¿Tiene que hacer algún tipo de cosa, algún tipo de ritual, alguna cosita? ¡Tres, dos, uno! Vaya M4, la industria mecánica más guapa. 0,02. La fama se debe salir. Bueno, pues otra medio. 0,01. Guau. Quedan las dos gordas, ¿eh? Me da más miedo. ¿No te duele como en la zona un poquito del corazón? Sí, sí, no. Estoy reventado por dentro ahora mismo. Esta puede ser muy bonita. Porque hay también aquí un porcentaje chiquitito de una serpiente de fuego recién fabricado. ¡Ay! ¡Ay, que como se... ¡Tres! 20% de Gugnir. ¡Ojo, eh! 10% de Fight Serpent. ¡Dos, uno! ¡Hala de nuevo! Me está doliendo la espalda muy loco. Me estoy jodiendo la puta vida, oye. Hostia, estoy rarísimo. No, no, no. No me está gustando nada este vídeo, ¿eh? No me está gustando nada. Hay que confiar. Por favor, Gaben. Gaben, me jodes en cajas. No toca el día de hoy. Es un puto 20%. ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, dos, uno! Esta es la mayor estampada que he visto. Impresionante. Menos mal que queda mal. ¡Tres, dos, tres! De 4-4, ¿eh? Equipo. Ya, pero si toca una ya es worth it, ¿eh? Sí, sí, ya. Pero es que no ha caído ninguna, ¿sabes? 0,008. O sea... Que no ha caído ninguna. Me la había currado, tío. Pues nada, pues queda. A ver. Sí, podemos solucionar aquí un pequeño problema. Chavales, se me ha ido de las manos porque teníamos la necesidad. No me puedo ir de este vídeo así. O se pierde más o se recupera. No me puedo ir palmando los cuatro. Así que vamos a hacer todos más. Equipo. Yo sé que estoy ready, ¿eh? O sea, yo creo que va a tocar, de verdad. Vamos, yo confío en ti plenamente, tío. Vale, sí, sí, de acuerdo. Sí, estoy convencido de ello, tío. Joder. De verdad, es de locos. Los voy a hacer al 20% también, ¿eh? Que mínimo que uno, ¿no? Hombre, pues... Pues sí, la... Bueno, pues vamos al puto turrón. Estás loco, ¿eh? Tampoco te digo, ¿eh? Mete una de estas. Es decir... Vamos, métela, métela. A ver. Dale, dale, dale. O sea, podríamos hacer... Las dos estas en el mismo... Haz un 50-50. O una de cada. Así, ¿no? Así me mola más. Así está muy bien, ¿eh? Guau. Nos salva. Chavales, otra vez repetimos. Neguen mejor lirio salvaje. Por favor, pensad que sale. Agüe, agüe, agüe. Por favor. ¡Tres! Dios. No lo veas, no quiero verlo. ¡Uno! Vale. Tenía los ojos cerrados, no he escuchado nada. Hostia, qué dolor de espalda. Tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¡Tres, dos, uno! ¡Dios! ¡Cago en Dios! ¡Cuatro mil euros! ¡Cuatro mil euros a la mierda! Gaben, te odio. Escúchame, te voy a coger del cuello. ¡Guau! ¡This amazing! ¡Incredible! Oh, chavales, a ver. Hay una serie en este canal que se llama Contratos Nivel Poker. Cuando salen bien, molan. Cuando salen mal. Hostia, que hemos palmado cuatro. Enjolnir. Cuatro, lirio salvaje. Dos. Mag, siete, cinquedea. O sea, si juntamos todo, os juro que os da un infarto. Por no hablar del AVP Grafito con esta tren recién fabricado, que el dolor de culo es bestial. ¡Guau! Que llevas un montón de contratos y que toque... Es una locura, es una locura, tío. El próximo lo haré al 10% y haré 20. ¡Chavales! ¿Os acordáis que tenía dos M4...? Tenía, ¿no? Tenía. ¿Os acordáis la que se llamaba tú te quedas? Bueno, pues se ha ido. Se ha ido, se ha ido. O sea, imaginaros la hostia que me acabo de llevar. Es que estás enfermo, tío. Chavales, había dicho 20.000 me gustan las primeras 24 horas. Si queréis que siga la serie, 30.000. Acabo de perder una buena parte de mi inventario, ¿eh? O sea, del tiro. ¡Pau! Escuchar, una M4. ¿Hole? Un flipknife. ¿Ruby? Dos de Serigel. ¿Blaze? Y algo más. O sea, no quiero hacer cuentas. Chavales, 25.000 me gustan las primeras 24 horas. Depende de vosotros. Semana que viene. Igual se me vaya de las manos y perdemos todo el inventario. Tomás, parkour, bicicleta. Adiós. Tomás, parkour, bicicleta.